Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Como siempre te invito a que actives los subtítulos en inglés para una mejor recepción. Para esta ocasión les presento mis primeras impresiones del BINIMINING PILIPINAS 2019. Este concurso buscará el deseado y esquivo BAP2UP en la próxima edición de Miss Universo. Tengo 8 candidatas en mi lista de favoritas, pero nos enfocaremos en 5 de ellas. Así que de manera exprés, conoceremos los puestos números 8, 7 y 6. No siendo más, comencemos. En octavo lugar está Joana Rose Toledo, ella tiene 25 años, mínimo 68 centímetros. Ella es consejera de profesión, dice que siempre ha tenido debilidad por los niños con necesidades especiales. Y tiene como objetivo crear conciencia sobre su condición e incitar a las personas a apoyar más. Continuamos con Emma Marviti Glado. Ella se posiciona en el puesto número 7. Ella tiene 24 años, mide un metro 73 centímetros. Es modelo y aboga por ayudar a los niños abandonados y menos afortunados. Ella dice que quiere ser comida e inspirar a estos niños a soñar con un futuro mejor. Sin duda alguna, una participante con mucha actitud y gran pasarela. Y en el puesto número 6 encontramos a la cantante y modelo Vicky Rochton. Ella es actriz y tiene gran experiencia en concursos de belleza. Se ha notado con un gran favoritismo en esta edición y sabemos que esto es bastante importante. Ella tiene 27 años, mide un metro 75 centímetros. Y si su arreglo y presentación es perfecto en la noche de coronación, indudablemente tendrá una corona. Personalmente, cualquiera de estas 5 chicas podría ser Miss Universo Filipinas 2019. En el puesto número 5 tenemos a Bea Patricia Mactano. El nivel de este año es tan alto y Bea es un claro ejemplo de ello. Sus rasgos son tan autóctonos y su color de piel es un gran atractivo. Ella con 24 años lleva un mensaje de amor, unión y de valorar a la familia. Es graduada en Derecho y también es licenciada en Economía. Ella ha sabido sobresalir por muchos factores. Entre ellos su actitud, belleza facial y buen registro. Pero la pregunta es, ¿la organización dejará como una carta para un próximo año o la expondrá de primera mano a un concurso? Ella puede perfeccionar tantas cosas y ser una gran contendiente. Me gustaría verla en Grand International. Continuamos con el puesto número 4 y es una de las grandes favoritas. Ella es Samantha Bernardo. Para mí, ella es la candidata más preparada de esta edición. Su currículo y perfil sería muy indicado para concursos como Miss Grand o Miss Supra si no llegase a ganar, claro, la corona de Miss Universo Filipinas. Sus fuertes son el dominio del escenario, la oratoria. Ella ya ha trabajado tanto durante su preparación y se nota cada vez que podemos ver material donde aparece o cuando sale a escena. Ella sigue el ejemplo de Catriona y no deja ningún aspecto sin trabajar. Ella mide 1 metro 73 centímetros, tiene 26 años, es modelo profesional y oficial de servicio al cliente de hotel. Y actualmente está trabajando como portavoz en movimientos contra la malaria. Y esto se pone cada vez más reñido. Y en el puesto número 3 encontramos a Hannah Arnold. La considero una mujer simplemente espectacular con mucho potencial a explotar. Sus puntos a trabajar serían la oratoria y pasarela. En cualquiera de los casos, si llegase a ganar, tendría un fuerte trabajo y gran evolución. Su perfil lo considero para el concurso Miss International si no llegase a ganar el primer lugar. Sus puntos a favor es una mujer que sobresale en escenario sin esfuerzo alguno. Luce elegante, cuenta con un aura de reina y su rostro sin duda alguna de los mejores. Su cuerpo con proporciones perfectas para pulir. Sin duda alguna con preparación en algunos años sería la candidata a vencer. La energía de ella me recuerda mucho a Catriona en sus inicios. Ella es profesora de inglés en línea y licenciada en estudios forenses. Tiene 23 años, mide un metro ochenta centímetros y quiere poder mover a las personas para que proporcionen suministros educativos a las estudiantes para que se sientan motivadas a estudiar duro y perseguir sus sueños. Una de las mejores campañas de esta edición. Continuamos con el puesto número 2 y en este se encuentra María Andrea Avesamis. Soy sabe que esto no es un juego y viene con toda la postura de una digna representante. Con ella debo confesar que de las ocho chicas que elegí, todas cuentan con un buen empoderamiento en cuanto a fotografía y video. Pero ella es la número uno. Se hace notar, ya sea por su belleza o aptitud y esto es algo tan esencial en competencia. Las cualidades de esta mujer poder lograr y verse tan elegante y sofisticada y sus arreglos han sido mejorados al 100%. Considero que la se ve más juvenil que en la edición anterior. Ella está entre mis tres opciones para que representen a Filipinas en mis universo. Con 27 años, un metro setenta centímetros. Es modelo y cuenta con una licenciatura en arte. Ella cree que las artes creativas pueden usarse como una herramienta transformadora para los miembros vulnerables de la sociedad. En el puesto número uno se encuentra Yassini. 23 años y un metro setenta y cinco centímetros. Esta belleza creció con sus abuelos y esto fue lo que la hizo a que desarrollara un deseo por cuidar a los ancianos. Un compromiso que quiere cumplir como concursante de belleza. Cuenta con mucho factor impacto, encanto y sabe cómo dominar el escenario. Solo le recomendaría ser un poco más natural y fresca en sus pasarelas. Su cuerpo se encuentra en buen estado estético, aunque considero que puede lucir increíble con un fuerte trabajo. Y su rostro lo considero otro de sus fuertes. Juega con unos rasgos muy interesantes y se nota con un buen registro en fotografía y video. Y si hablamos de su oratoria, cuenta con una fuerza luciendo fresca y muy elegante. Ella es una kitboxer y modelo que ya tiene experiencia en concursos de belleza. Pues participó en el Miss Mundo Filipinas de Miss Favoritas y considero que al concurso que debería ir es Miss Universos. Este año hay un gran nivel y es tan difícil elegir a solo una candidata. Pero quiero que me hagas saber en la caja de comentarios quién crees que va a ser Miss Universos Filipinas 2019. Va a luchar por el deseado y esquivo Batuat. También quiero saber quiénes son tus otras favoritas. Házmela saber todo esto en la caja de comentarios, qué opinas de ella. Y si me faltó alguna, también házmela saber. Recuerda darle manito arriba y suscribirte a mi canal para ver más videos del mundo de los reinados. Soy Pipe y nos vemos en el próximo video.